Este es el entrenamiento de Kate Middleton para tener esas piernas. Aficionada al yoga y el crossfit, la duquesa de Cambridge se machaca una hora todos los días, y los resultados son más que evidentes. La última aparición de Kate Middleton en la regata de Kingscub con unos shorts se ha hecho que, inevitablemente, todo el mundo se fije en sus esculpidas piernas de gimnasio. Se nota que la Royal entrena y mantiene su línea cuidadosamente, pero, ¿cómo lo hace? Tanto Kate como su hermana Pipa Middleton son fanáticas del ejercicio físico y, en el pasado, entrenaban juntas en el Kensington Palace. Ambas han hecho pilates y yoga durante mucho tiempo para fortalecer sus músculos y mantenerse en forma. La genética también ayuda, pues su madre, Carol Middleton, conserva una figura envidiable a sus 64 años. Sin embargo, eso no significa que en la familia Middleton no hagan deporte, sino todo lo contrario. No hay nada que con un entrenamiento constante, y una alimentación equilibrada no se pueda conseguir. La talla 34 de Kate Middleton, confirmada por la experta y cofundadora de Premier Model Management. Carol White, la mantiene entrenando todos los días de la semana, una hora cada día. Según consta, la futura reina de Inglaterra combina ejercicios de cardio con otros de fuerza, y lo realiza todo sin la ayuda de un entrenador personal. Si hablamos de cardio, hay una infinidad de variedades que a Kate le gusta practicar. Destacan correr, remo, saltar a la comba, montar en bici o caminar. La duquesa siempre ha preferido entrenar en exteriores, y cuando puede sale a la calle para practicar cualquiera de estas disciplinas. Las temporadas en las que residen en Merchall, su residencia habitual, la duquesa sale a correr por los alrededores de Norfolk. Otras disciplinas que practica son, esquí y crossfit. La última la realiza para lidiar con el estrés, según el mirror. Es una actividad muy efectiva para ello gracias a que requiere el control de la respiración y la postura corporal. Entre los ejercicios de fuerza que practica Kate Middleton, los que han trascendido estos últimos días son las planchas, según confirma el diario británico Daily Mail. Este ejercicio, en su forma básica, consiste en apoyarse en los antebrazos, y en los pies con el cuerpo recto en posición horizontal. Sirve para mejorar la postura corporal, además de fortalecer todo el abdomen y la espalda. También activa otros grupos musculares como los glúteos, los isquiotibiales y los brazos y los hombros en general. Es uno de los ejercicios más completos a la hora de entrenar. Además de esta versión tradicional de la plancha, Kate realiza también planchas laterales. Consisten en apoyarse en un solo brazo y los pies, manteniendo el cuerpo elevado en posición lateral. La otra variación de la plancha básica, que también practica, se hace apoyando la tripa en el suelo y Levantar las extremidades y el pecho. Se trata de ejercicios de fuerza que no necesitan el uso de peso, es decir, se realizan con el peso del propio cuerpo, la zonada calistenia. Kate es capaz de hacer estos tres ejercicios durante 45 segundos y repetir 10 veces cada uno. Aunque para alguien que se esté iniciando en el deporte esta tarea puede resultar bastante complicada, y con realizar tres veces cada ejercicio puede ser más que suficiente. Los abdominales los trabaja de forma específica con una pelota gigante de gimnasio, según informa el diario Insider. Además también realiza levantamientos de cadera, y todo tipo de sentadillas para fortalecer el resto de grupos musculares. Para conseguir resultados yendo al gimnasio es fundamental llevar la dieta adecuada. El desayuno debe ser fuerte ya que nos dará la energía necesaria para pasar una parte muy importante del día. La duquesa de Cambridge desayuna, según la revista Women's Health, lo que podríamos llamar el desayuno de las influencers. El tradicional cuenco con avena al que se le pueden añadir todo tipo de complementos dulces, Kate Middleton añade varios tipos de frutos del bosque. La duquesa de Cambridge también suele beber batidos de diferentes frutas y verduras y cuando cocina lo hace con productos naturales, bajos en grasas y sin azúcares. Para recuperarse después de sus embarazos, y conseguir la esbelta figura de la que puede presumir, Kate sigue la dieta Dukan. Es un plan francés que se basa en comer grandes cantidades de proteínas, además de evitar los carbohidratos. Sin embargo, los expertos afirman que eliminar los carbohidratos por completo no contribuye a llevar una dieta equilibrada. Es conveniente consultar con un especialista antes de eliminar todos los alimentos que contengan hidratos de carbono. Estar en forma antes de los embarazos es algo crucial para la recuperación, y Kate ha sido consciente de ello en los tres que ha tenido. Tras su primer embarazo, la duquesa de Cambridge recibió ayuda de Louise Parker, una experta en fitness que sabe muy bien qué ejercicio realizar tras dar a luz. Entre ellos destaca realizar largas caminatas y el cardio-sculpting, ejercicios para quemar grasas y tonificar el cuerpo al mismo tiempo. También ha seguido el programa de Kelly Rennie después de sus embarazos. Escritora neozelandesa a la que Kate escribió por carta para agradecerle todo lo que le había ayudado su guía. La experta recomienda no hacer actividades bruscas ni comer compulsivamente para luchar contra la depresión postparto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.